Bien, vamos ahora con detalles sobre la reacción del gobierno de Venezuela después de que se confirmara que en una acción entre el gobierno de Estados Unidos y el de República Dominicana se retuviera el avión privado de Nicolás Maduro. Esto ocurrió en República Dominicana, pero la nave más tarde fue trasladada ya a Estados Unidos. Ahora vamos con la reacción del gobierno de Venezuela que la ha hecho a través de este comunicado. De manera literal dice lo siguiente, la República Bolivariana de Venezuela se reserva el derecho de emprender cualquier acción legal para reparar este daño a la nación, así como todos los otros daños causados por la política criminal de medidas coercitivas unilaterales. Venezuela alerta que esta no es una acción aislada, por el contrario, forma parte de una escalada de acciones contra el gobierno bolivariano de Venezuela, reelecto por voluntad de la mayoría del pueblo venezolano el pasado 28 de julio, y que fiel a su tradición antiimperialista y anticolonialista, no se dejará presionar por ninguna agresión. Venezuela se respeta y continúa defendiendo con firmeza su dignidad y su soberanía. Caracas 2 de septiembre del año 2024, esta es la acción, esta es la reacción, mejor dicho, ya oficial por parte del gobierno de Nicolás Maduro, después de la retención de su avión privado en República Dominicana y que fue trasladada ya la nave a Estados Unidos. ¡Gracias!